Hola, que hermoso cuando estás en la luz, al mirarla tanto días desde lejos, en este vídeo enseño la meta, la sincronización de los software Zmod con Unity, el Zmod es para incluir sonidos en videojuegos y el Unity para crearlos, gracias al tutorial que está en el canal Youtube, el sonido fantasma, gracias, lo recomiendo un 100%, explicado paso a paso, abajo está el link del canal, en el Zmod, colocas sonidos, música, efectos, etc, pero no sabes, en lo personal, cómo va a quedar en definitivo el videojuego, entonces decidí revisar el Unity y crear un pequeño juego, en la página de Unity tiene un tutorial paso a paso para crear el juego, John Lemon, 3D para principiantes, pero uff, pero en la misma página de Unity está el juego completado con sonidos, lo bueno que no está realizado con Zmod, entonces, con varios problemas de compatibilidad y de no saber programar, en Unity para que sea óptimo el videojuego se debe escribir, a salidos la luz, entonces los sonidos que se escucharán en el juego son los originales, pero desde el Zmod, entonces vamos por ello, a la derecha está el Unity con el juego completo, pero con los sonidos desde la plataforma Zmod, y en la izquierda está este último programa. Como lo mencioné anteriormente, los sonidos son los originales del juego, en el próximo video vamos a realizar algo diferente y colocar otros efectos, por ejemplo el fantasma que está en la ducha no tiene ningún sonido, gracias por ver el video y perdón por utilizar una voz virtual.